Quiero preguntar a las chicas que estuvieron recién del autismo y hablar de las palabras como el racista, confesión, concientización de la sociedad, cómo atender a las personas que se juntan de a todos los espectros chicas, inclusión y disminución social, calidad de vida, cuando uno dice calidad de vida, salud más importante, ¿cierto? Eso. Pero espero que se pueda poner en tránsito a nuestro distrito lo que esta vez va a estar tirando. Yo creo que cuando me aporte a contar a las personas que van a utilizar van a ser posible el suelto. Nada más me aportes.